Y eso me agarraré en los pescos, me encuestaré en los pescos Y comenzar a zarachar, vamos embora, cada cual es un delir Agarache, 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 agarame a los pescos, menos, ya, vamos, ya, menos, ya Me agarraré en los pescos, menos, ya, menos, ya, menos, ya A pica en los pescos y la bochecha, Es como un por Escuta. ¡Cuántas vanqueren en la lengua, y ven debergenía a casa conmigo. Ya oscutan. ¡Agaranxí, agaranxí, agaranxí! ¡Agaran ombres comas un egos ya! ¡Egos ya! ¡Egos da no os echtan! ¡Agaranxí, agaranxí, agaranxí! ¡Agaran ombres comas un egos ya! ¡Egos ya! ¡Suscríbete al canal!